Hola, compañeros, compañeras. Hola, Venezuela bolivariana y chavista. Bueno, se imaginarán la inmensa emoción que siento a estar aquí. Ayer cuando bajaba por la noche muy tarde, entre el cansancio del viaje y la emoción de aterrizar nuevamente aquí en Caracas, decía que extrañaba porque siempre venía él o me traía él cuando yo me iba. Normalmente cuando me iba, él manejaba el auto y yo iba sentada al lado de él y me traía hasta el aeropuerto. Pero él, mi compañero, siguen estando, ¿saben dónde? En todos y cada uno de ustedes. El mejor legado, el mejor legado que ambos pudieron dejar fue precisamente el poder convocar a la política, a la transformación, al cambio, a miles y miles de jóvenes a lo largo y a lo ancho, no sólo de nuestros países, no sólo de la Argentina, no sólo de Venezuela, sino ejemplos de hombres que se atrevieron a lo que durante tanto tiempo nos habían dicho que no se podía cambiar, que no se podía transformar, que no se podía gobernar para incluir, que no se podía crecer económicamente incluyendo a los sectores más vulnerables y castigados durante décadas y castigados durante décadas de neoliberalismo en la región. Y bueno, ellos dos, sus gobiernos y también los de otros compañeros de la América del Sur, de la UNASUR, del Caribe, de la CELAC, que finalmente se construyó y que hoy parece mentira, que ya está integrada hasta por la hermana República de Cuba, que también la integra. Un sueño... Yo lo decía el otro día en una de las asambleas de la CELAC, si a mí me hubieran dicho en el año 2003 que íbamos a estar sentados todos los países desde México para abajo, caribeños, centroamericanos, americanos del sur, todos juntos, sentados, hubiera dicho que era un imposible. Y sin embargo lo hicieron. Y gran parte de eso se debe a Hugo Chávez y su transformación. ¡Qué lindo, qué linda esa consigna! Claro, vieron que yo no la conocía pero acerté, son ustedes, yo no la conocía pero es muy linda y acerté, son ustedes, porque solamente gigantes como ellos despiertan en los jóvenes. Los jóvenes son naturalmente desconfiados, naturalmente desconfiados y tienen razón, porque con las cosas que han estudiado, que han leído y que han visto, tienen razón en ser desconfiados y sigan siendo desconfiados, porque ser desconfiados es la garantía de poder exigir que se cumplan precisamente ese legado, esos principios, esas convicciones que llevaron y que pudieron que hombres y mujeres de distintas historias, con distintas identidades, pudiéramos encontrarnos en este lugar común. Por eso estar hoy aquí, en esta Venezuela del Mercosur, el sueño por el cual él también persiguió durante años y que finalmente lo logró en Uruguay. Yo me acuerdo que le dije, Hugo, vos siempre recordás las frases de Bolívar, esa que decía cuando Bolívar murió, siento que he arado en el mar. Bueno, Chávez, tú no has arado en el mar. Mira, has logrado precisamente, y me acuerdo, era difícil de conmover, Hugo, pero me acuerdo que cuando le dije eso, me miró y se le llenaron los ojos de lágrimas. Y realmente estaba muy emocionado porque él quería formar parte de este bloque y venir hoy aquí a asumir la presidencia pro tempore en nombre de la República Argentina es para mí un inmenso honor y también un inmenso homenaje para él. Yo también quiero hoy homenajear ayer, ayer cumplió 60 años, porque yo digo los hombres como él, como Néstor, como Evita, como decía el otro día cuando se cumplieron 62 años con Eva, no se van nunca. Cuando las caras de los dirigentes, uno las ve en las banderas, cuando las caras de los dirigentes, uno las ve en los pechos, en las camisetas, en las remeras, cuando los ve grabados, tatuados, en los brazos, en el pecho de tantos hombres, esos hombres son definitivamente abrazados por la historia y nunca más se irán, le pese a quien le pese. Así que vamos todavía y fuerza por la unidad, por la transformación y por el cambio y por la unidad también de todas las juventudes de la América del Sur y de la CELAC. Adelante, compañeros y compañeras. Adelante, compañeros y compañeras. ¡Van! ¡Ya lo quiero chocar! ¡Si stopping vino! ¡Ya cogea, tugja, 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 tugja! ¡Yo quiero chocar! Gracias.